Cuando llegue a la B16 o algo así, mira La B16 es un suplicio, hermano Ya te lo digo yo Total, equipo enemigo con ratón, nosotros como mando Ojo, somos los mejores Somos los mejores, ¿eh, o no, Isaac? ¿Somos los mejores, o no? No sé si estará por ahí, ¿eh, o no? Cuartel general Cuartel, todavía no, ni me he duchado, ¿sabes? Pero yo tengo que ir ahora también Ni me he duchao ¿Ves, ves, ves? No, este arma es una locura, tío En medio hay dos Cuartel general en línea Dos o cuatro O hasta mi prima apuntando ahí Hostia puta madre Bye Cagón, tío Loco, ¿es que este va a defender el punto? Que está yo solo ahí en el medio Y Lono está piqueándome No, yo me acabo de unir al lado tuyo Y cuando te han matado Necesito un cargador amplio para este arma, tío ¿Qué lag llevas, compadre? ¿Dónde está la gente, tío? No, tiene idea Que están aquí, fuera Están fuera, están fuera los notas, tío ¿Cómo es que ya no ha aparecido ahí? Foder, macho Oh my god Te he turdido, encima No, vamos a tomar cuartel Tío ahí Bueno, el equipo tiene todo para las rachas ¿Oí todo la pipa? Madre mía La que acabo de liar aquí, Julián Qué loque, manín ¿Pero qué está pasando, manito? Así se defiende un puto cuartel, coño Y no los ratas estos Y no los maricones estos Es un tono parguela Pero justo dejo de apuntar y me lo flipo No, hombre, no Aguantarle, aguantarle Que me cae el ataque No, a tiempo Mato a uno Hijo de puta Me han cogido De abajo Muerto ¿La ha matado de abajo? Sí, sí, sí Ha ido en un punto Lo cerrado Me detroje No muere Me saca otros arres, tú Yo te abate, te abate, eh ¿Tienes caja de municiones? No, tengo otro outfit Recargando Cuartel general en línea Estamos asegurando Phoenix 23 de marcha Oto Recargado Oto 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 Hola macho, 2-3 por medio, 4 Si No, la pilla esa, tío, iba en racha, me cago en mis muertos Puta madre, hermano Puta, que rico Hay un otro tumbado, eh Hay un otro tumbaite Ay, tío, joder, me mata a mí No, mierda Y yo voy volando hoy, ¿en qué habéis hecho? Hostia Voy Esta partida, sí Puto campero de mierda Vale, la mata a mi compa Ea, ea Ya está, ea, ea Ea, 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 ea Ya pasó todo Tres hippies Ah, asistencia, triple asistencia Cosita Te lo he quitado yo a todos, hermano Cosita Vende rata Coger el arma del suelo y pasar esto Hola, hermano, soy el robo 3 Hostia, tío, me he caído como muerto Sorry, bro Sí, buenísimo, tío Poco, poco, poco Pero ya estabas pegado, estabas pegando tiros por tirar Pero, tío, como veo, ¿estas muriendo? Si me estás haciendo hill market, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Están cerca del cuartel Hostia, me matan Vale, vale Os podéis quedar ahí y estáis de puta madre ahí, ¿eh? Os estáis abriendo todas por aquí Te la hago uno, te la hago uno, Juli ¿Cómo que no muere? ¿Cómo que no muere? Me he quedado a 100 pales no muertos, ¿eh? Otro asistente y ya está No pasó nada Pues piña Solicito un vuelo de reconocimiento Arribido, cargador Branco tirador abadido Granada, bruno UAV aliado en posición De mortero esperando Vale, este fuerte es nuestro Me estoy en una pose de rata Uh, me acabo de salvar el Ray Y no me he sacado de las arries, si me faltaba, me ponía una racha solamente, una baja Oh, tío, estaba súper bueno, tú Uy, este punto, bueno, está aquí fuera Está bien, está bien, muy bien en posición Sube, sube, sube No mueren, no mueren Entra, entra, entra No, me ha caído un mortero del enemigo, tío No puede hacer nada ya, ahí Lo que hacéis ahí, cabrones ¿Qué coña hacéis ahí, hijo de puta? ¿Dónde están? Ah, el punto está allí, coño Hay un trozo, eh Mío Me mata la piña Estamos asegurando el objetivo Tiene un tiro destruido, cambio de cargador No es un trozo, no es un trozo No es un trozo, no es un trozo Amenazas dentro del perímetro Vamos a capturar el cuartel general Vigilad bien Vale, aguantamos aquí Lo tienes ahí, a tu izquierda Ah, es la derecha Madre mía Ahí ha habido de todo un poco, eh La derecha me lo han quitado De la izquierda luego me ha matado Ay, joder Tú está muerto, tú te has tocado por ahí Lo ha matado con la pistola Hostia, había uno tumbado aquí En el mamón No me lo esperaba ahí Mira Ah, eso evitamos rápido, ese punto Canción es corta Pa, pa Y yo Betis Ahí hay Betis Ahí hay de todo, eh Ahí tienen puesto un campamento Charly que no vea, hermano Llegó a la vida de ahí, eh No, tío No, tío Están apareciendo todo el rato ahí los nota Posible Mira que va, tío Y yo, nos están cogiendo ya remontados, eh Sí, sí, sí Están saliendo La party Como me pego con la cegadora en la cara Míralo Vale, bueno La mata a mi compa A este punto hay que cogerlo, tío No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Vale Vale Ay Me cago con la puta Vamos ahí el mortero Duro el mortero Duro Otro más Vámonos Chuparla Oh, este me ven los dos Qué cabrón Qué cabrón Quiero hacerme la baza No aparece por aquí nadie Míralo Te lo di otra vez, ¿no? Vamos a por ellos A por ellos Ahí arriba es comprimado Hay uno nada más, ¿eh? De momento Bueno, por la espalda Jesucristo Superstar No puede ser, tío Tío, qué puta suerte Que siempre tienen Los putos respawns Hacia ellos, ¿eh? Ya está cogido Cago en los muertos, tío Espera, hay hambre Si el equipo no fuera para allá No nos pedía respawn Y nos mataba Claro Me retrasa a menta Confirmando Siguiente objetivo Siguiente objetivo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Dos, tres Tres, tres A tu derecha A la máquina Entre derecha ¿Qué haces este en medio? Pau, que dice Cabrón Cuidado, tú Has hecho resistencia Me llevará ahora Otra vez Cago en los mandos, tío Que nos van ahí Los gilipollas estos Uy, qué pena Joder, tío Pero si le doy Disparo yo antes ¿No está? No hay hambre Yo me cago en los muertos De los trophies, tío ¿Dónde está la polla De los trophies? Está mismísima polla ¿Qué pasa, hermano? Has hecho trophies, tío De verdad, ¿eh? Ah, sí, le quito el pack Este no juega Hostia, me han pillado cuatro Estaba en el punto Voy, 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 voy ya Toma UAV No, está en el punto Ok, está Estoy por fuera Buah, este punto Lo va a coger Peter Vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Vale Vaya tela Que no hemos jugado hoy Que no hemos jugado hoy Y yo, tío Si es que he llegado Así tímida a mi casa, tío He llegado Así tímida a mi casa Te lo he dicho al Chuse Digo, yo no podía, hermano Tenía cosas que hacer, tío Tenía que hacer los putos recaos, tío Se le está liando la partida No me estoy jartando a matar Eso sí es verdad Yo me estoy haciendo aquí A ver si llego Hostia, sin baja tengo que llegar por cojones 95, hay que llegar Hombre Faltan 46 segundos Primero hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Hostia, mucha gente Me está gustando verlo No sé jugarlo ¿Cómo será? Jugarla en la polla, hermano Esto me he empezado Ahora mismo En el final me he enganchado No Puto humo, no veo nada, tío Puerta derecha es mía Pues ya no A ver si He matado 102, ¿eh? Cositas ¡Venga, tío! No cae Ahí no cae 103 kills, chicos Vámonos Pueden comer todo lo que estoy diciendo El cimbrel Bueno, he apuntado al otro Recomendable el juego, ¿no? A ver, a mí me gusta, hermano A mí yo ya me estás viendo La de horas que estoy echando al juego Es que la verdad es que me está gustando mucho, tío Y el skill base La verdad es que no Yo no estoy notando pena ¿Tú lo estás notando, Juli? ¿Qué va? ¿Qué va? Estás de puta madre la espaldina Yo, la verdad, ya te digo Yo ahora mismo Pega Empecé Eso yo Yo estoy En ordenado Ya te digo Que se te caiga menos el juego Que se te cae mucho O se te cae mucho Cada vez que entras Tienes que entrar dos veces En vez de una Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder 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 107, chaval Vamos, coño Cago en Dios Joder Joder Vamos ahí Me gusta lo mismo Me tenéis por ahí Y yo Ya te digo, bro La verdad es que El juego mola mucho, eh Yo El skill base Ya te digo Llevamos desde ayer Otra